... Uno ha pasado mil veces por el Parque de Belén y no se imagina que esto es uno de los lugares más viejos que tiene el municipio y que tiene tanta importancia histórica. Para uno saber y entender por qué, pues tiene que buscar a alguien que sepa y yo me encuentro con uno, con William Osorio, él es uno de los vigías de acá, de la Comuna 16. Don William, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted? Ah, muy bien, pero aquí, conociendo de nuevo a Belén, porque uno pasa de largo, uno no sabe qué hay adentro de un barrio, ¿cierto? Cuéntenme, Don William, ¿hace cuánto existe Belén? En el año 1541, cuando Jerónimo Listejelo le descubrió el Valle de Aburrá, existe un camino ancestral donde se venían aquí al Parque de Belén, eso no era un parque, sino una plaza. Donde traían todos sus productos para el intercambio. La importancia de este parque y el barrio Belén Parque es, en esta plaza se intercambiaban todos los productos que venían de occidente, ¿sí? Era un centro comercial, en el tiempo de la conquista y en el tiempo del colonial. Primero los indígenas y después los campesinos. En el año 1616, se crea la encomienda de indios que se llamaba Aburráes. Los indígenas que poblaron a Belén se llamaban llamecíes y el resto estaba poblado por los Aburráes, que eran los que manejaban el oro. ¿Cómo empieza a crecer el barrio? ¿Cómo empieza a crecer el barrio? ¿Con los comerciantes o con la gente rica del pueblo, de aquí de la ciudad? ¿Cómo fue eso? Todos los pueblos españoles, su característica principal es la iglesia y la plaza. Alrededor existían casas ancestrales. Belén, en ese tiempo era un pueblo, se llamaba Otra Banda, pero antes tuvo el nombre Guayabal. Fue creciendo con el tiempo y en el año 1814 se creó la iglesia. En 1857 se crea lo que llamamos Belén. Desde ese tiempo para acá se llamaba Belén. Y fue empezando a crecer. Ustedes saben que en 1921 a 1951 el tranvía llegaba hasta la calle 30 con la 76. Y subía a lo que llamamos hoy los molinos, que era vicuña. Por ahí se transportaba todo, todos los productos. Belén era una despensa, donde había caña, fríjoles, todo lo que era, todos los gritos de aquí. La única salida que tenía por este lado fue la construcción del puente Guayaquil. Ese puente unió lo que fue la parte de allá y la parte de acá. ¿Por qué se llama Otra Banda? Se llama Otra Banda porque es la otra orilla hacia occidente. Fue pueblo, después corregimiento, después se incluyó como barrio. Y en 1987 empieza la cuestión de las comunas y se crea la comuna de 16. Barrio Belén Parque, que era el eje principal. Y empezaron a crecer todos los barrios. Empezaron a crecer las industrias. Vicuña, una fábrica de fósforos. Una, empezaron a asistir las confesiones. Todo esto, allí existían los restaurantes. Para el lado de acá, diagonal, existía el famoso teatro mariscal. Teatro de cine. Sí. Todos los muchachos en ese tiempo asistíamos a los miércoles, que eran de películas dobles, mexicanas, por 50 centavos. Entonces veníamos, ¿cierto? Ya las otras películas eran ya para mayor y no nos dejan de traje. Por eso es importante Belén. Por haber sido un centro comercial. Sí. Un centro de intercambio de mercancías. ¿Este parque entonces ha ido cambiando? O según el registro está muy igualito. No. Este parque ha ido cambiando. Se ha ido modificando. Este es el parque que tiene todo Medellín, que ya más de los parques de los pájaros caídos. Si usted ve, la mayoría de la gente son adultos mayores. Ustedes se vienen aquí a conversar, a charlar y todo eso. Ya que cuando a uno le dicen que el parque de Belén tiene cientos de años, es el sitio, no la estructura. Sí, ese es el sitio. La estructura como tal es más bien nueva. Es nueva. Somos más de 200.000 habitantes. Como una ciudad intermedia, por eso la llamamos la ciudad de Belén, porque tiene hospitales, tiene clínicas, tiene colegios, tiene universidades y en territorio y en todo supera una ciudad intermedia. Gracias por ver el video.